Ella es Paula Andrea Zapata Jaramillo, conocida como Paola Jara. Es una cantante colombiana, de música popular. Su carrera artística comenzó a la temprana edad de 14 años. Grabó su primer álbum con el sello Codiscos. Nació el 16 de mayo de 1983. Tiene 32 yändas. En el sello Codiscos puede llevarla a 10 o 15 de mayo. Codiscos las muestras. Una anterior número de. Elاء de trámites. Tacocos puestos en su red. Tiene 32 yändas. años y es de apartado Antioquia-Colombia durante varios años participó en diversos concursos de música que realizaban en distintas regiones del país esta hermosa mujer logró más popularidad gracias de su canción que sufra que chupi que llore al lado de Francis con el cual lograron obtener miles de seguidores si te gustó este videíto no olvides comentar suscribirte a rostros hermosos y algo más bye-bye